¡Suscríbete al canal! Ayer en la tarde, pero como nos estamos quedando en casa de unos amigos, pues obviamente estábamos platicando, fuimos al súper, cenamos y nos pusimos a ver televisión, la verdad. Nada como entender todo lo que se dice en la televisión, es la gloria. Sí que lo fue. ¡Suscríbete al canal! Sí, pero está bien ahora, podemos dormir media hora, o una hora. Y nada, el reporte del clima sigue nublado. Pero está muy, o sea, no hace frío, solo hay de repente mucho viento en la que pasa. Y cuéntales, ¿dónde vamos a ir más? Vamos a ir al Gran Ben. Así es, también conocido como el Big Ben. Sí, vamos a ir porque después pronto lo van a empezar a restaurar. Entonces lo van a, obviamente lo van a cubrir y tenemos que aprovechar, por eso queremos hacerlo primero. En caso de que decidan adelantarlos. No, pues ya vamos a ir como a toda esa área y ver todo lo que está alrededor. Así es, y luego vamos a preguntar porque nuestros amigos nos dijeron que hay algo de Harry Potter aquí cerca de donde ellos viven. Pero la verdad es que ahorita es mágica. ¿Cómo te llamas? Me lo dijeron anoche, pero no le puse mucha atención. Mira, ahí vinimos acá. Maldita. Este autobús tardó 80 años y ahora pasamos 40. Pero es muy divertido, es de esos que son de los pisos y el que te subas así. Así es, yo juro el que te llaman. Oye, está saliendo el sol, está saliendo el sol, está saliendo el sol, es que es oscuro, y ahora voy a la lima, es que está. Y les voy a enseñar cómo está saliendo el sol. Es de sol, pero mucho. Ahí está tu sol. No, acá, mira, no nos engañe. 76. Miren, miren. Esa es la lugar, ahorita lo voy a cubrir. Pero en la cámara no tiene el fin. Hola, ¿qué tal? Cuidado. Oigan, nos tocó, chingados. Llegaron. Pero ya. Sí, porque no hemos comido y ya tenemos hambre. Sí. Y nos escucha el aire. Nos escuchan, no sé. Pero hace mucho aire, pero hace mucho aire, por lo tanto, hace frío, bastante frío, entonces, ahorita venimos a ver. Pero, carán, miren. Les vamos a enseñar. ¿Qué tenemos atrás de nosotros? Es el ojo de Londres, hermana. Es el ojo de Londres. Exacto. Es como esa montaña, no, no es montaña rosa, es la Rueda de la Fortuna, donde te subes y puedes ver todo el paisaje. Que de hecho al rato nos vamos a subir. Ajá, al rato. Nos vamos a subir. No, pues nada, pues vamos a seguir viendo y vamos a tomar 300 fotos. Para que las vayan a ver a Instagram. Disfruten el paisaje. Disfruten. Y esto es para ustedes. No tan padre, la verdad. No tan padre. Sobre todo cuando te paras ahí 5 minutos a tomarte fotos y así, y solo escuchas el disco. Es horrible. Baja y... Ya vamos a comer. Ah, por fin. Pedimos una sopa, unas papas con curry, pescado y papas, curry and chips, que es un plato nacional. Y pollo hindú, digamos, sí. Así es que... Provecho. Provecho. Porque llevamos horas esperando la comida. Ahora, morimos de hambre. Provecho. No, 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 no. No, 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 no. Como pueden ver el día de hoy hace demasiado aire. Hace tanto aire, nunca le había, le había dado tanto aire. Entonces, pues, vamos a, creo que no vamos a poder grabar mucho de nuestras caras y nuestras voces porque con el aire, con el aire que hace, no sé si los escuchen, la verdad. Así que vamos a llevarlos un poquito con recorrer. Vamos a hacer un vlog en silencio. Acompáñenos. Va a hacer un vlog en silencio. Acompáñenos. 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 Miren lo que nos encontramos Uno de los 100 millones de restaurantes de Jamie y Oliver Estamos pensando en comprar unos recuerdos Y Diana no quiere llevar ese de la princesa Diana Mira Yo quería una de la reina No voy a llevar este para mis amigos Yo quería una de la reina Creo que es un gran regalo de Londres Miren una tienda de M&M Muy grande, esa está allá abajo y todo Y aquí está el elegante hotel W Miren venimos a la YouTube de aquí de Londres A un evento Mira, tienen un simulador como de tren bien padre donde puedes sentar Así, no sé si les dije ya, pero estamos en YouTube de Londres Eso es Emma Y nos dieron estas que incluyen un trago Pero dice ella que solo es para el alcohol ¿Ese es para todas? Hay botanas elegantes Y tiene una máquina de palomitas Muy cool También tienen agua Ay, jugo Y una máquina de café Tienen una maquinita muy padre para tomar sus fotos Pero lo hacen muy rápido Pero lo hacen muy rápido Do you love it? Then let's go Hola, otra vez No nos habían visto desde el Space Fuimos a una Q&A Sí, una sesión de preguntas y respuestas con un YouTuber Que te decía cómo hacer tu canal gigantesco Pero... Pues estaba un poco... Pero es como para conocer el espacio Y como ese era el único evento que había Pues teníamos que inscribirnos Sí, íbamos con nuestra amiga Emma Que la presenté un poquito en el video Ya ha salido ella en video Porque ella nos ha visitado en Corea Pero... Ah, pues justo estamos viviendo con ella Pero estaba un poco muy aburrido Y decidimos salirnos Ya nos estábamos durmiendo re Sí, las tres estábamos Pero ganamos un premio Por ser las visitantes que venían de más lejos Y me quieren de mexicanas Y venir desde Corea ¡Bum! Les voló la mente a todos Sí Y... Ahorita dejamos a nuestra amiga en casa Y nosotros vamos a ir al super Para comprar algo Para que todos céramos Entonces nos vemos ahorita en el super Bienvenidos al super Este se llama Tesco ¡Uy! ¡Chocolate! Vamos a llevar esto Butter Chicken ¡Mmm! ¡Yummy! Este Kinder Sorpresa De 5 libras De mi pequeño pony Miren lo grande que es Es gigante Sí, hay ramen Konnichiwa Ah, mira Aquí hay como... Ay, Diana me ignoró Se fue a donde ¿Quién sabe? Miren, aquí venden chili con carne He perdido a Diana Es gigante Es como tortilla de harina integral Pero bueno Vamos a los panes Muchachos ¡Miren! ¡Ay! Ese se ve super rico Mira, yo quería llevar uno así Y ella me dijo que no ¡Ah! Mira Red Velvet Le dijo que no llevará Kate Ah, ese es el que compras hoy nuevo Luego, ¿no? El Caterpillar No, es de 4 Mira Bañaña O así quiere Guaypita Y este cuesta 50 pies Ah, mejor este Ah, mira Hay más sabores Ah, esta la verdad Este, este Ay, sí Mejor, claro Este es garlic coriander Este es garlic coriander Pero más grande Pues cómo ve Pues el chico Sí Sí, ¿no? Yo me acuerdo que se alcanza, ¿no? Sí, el chico ¿Por qué? Mira, hay como chisto Miro Mira, cherry stones No, pero son la misma marca Ya sé Mira, chicken enchiladas ¡Uuuh! Amo Ahora, mira esto Chocolate cake ¡Wow! ¿Cuánto cuesta? 3 con 50 Así no tiene que quedar, ¿eh? O así, mira Lo llevamos así De estos come Alfie Good morning, guys Pues creo que ya, ¿no? Vamos Pues guau, ¿eh? Gingerén Los super taxistas del paraíso No les voy a meter Sí, nos encanta Pues ya, nada Vámonos a la casa Porque tenemos que llegar a la cocina ¿Cuánto fue? 9.88 9.88 Menos de 10 libras Por todo eso Ganga, ganga, ganga Eso es todo por el día de hoy, muchachos Deja que Marcus pase Miren, ahí dice hello Eso es todo por el día de hoy Creo que no nos hemos despedido de ustedes En años Pero nunca sabemos cuándo va a acabar el vlog Sí Pero sí, esto lo vamos a terminar ahorita Sí, esperemos que se hayan divertido Esperemos que les esté gustando este viaje Estamos tratando de grabarles Pues lo más que podemos Para que también ustedes se diviertan como nosotros Y conozcan Y ya nos vamos A ver si ahorita podemos grabar con nuestros amigos Pero es que son muy, muy penosos Muy tímidos Sí Sí Suscríbanse si no lo han hecho Sí Y recuerden que estamos en redes sociales Estamos Aquí se las vamos a dejar en la caja de descripción Así es Acuérdense que en redes sociales Es donde se van a enterar al día de dónde estamos Y en qué andamos Sí Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! Pues ya regresamos Ya regresamos en el vlog de hoy Y... ¡Hilsema! Y Hice está haciendo de comer No, esto tiene un poco ¿No? ¿Cómo? Ah, ¿Cómo estás? Gracias Ah, bueno, pues entonces Hice está haciendo de cenar Hoy vamos a cenar ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es lo que se llama? Comida india Sí, pollo con... Sí, pollo con la mantequilla Pero... Ah, sí, pollo con la mantequilla Correcto Que pueda ver qué tal Esperamos que esté muy rico A mí me gusta mucho la comida hindú Así que estoy muy ansia Ay, la chef no nos avisó Cuando le iba a poner la salsa vegana Solo vacío en cuanto a la comida hindú Solo vacío en cuanto a la comida hindú Pero vacío en sobre aquí Ahora solo esperamos Oye, ya huele rico No tengo hambre No sé Y aquí están las rotis que compramos Que Emma horneó Miren, qué delicia Todo en horno es mejor Lo hace todo más mágico Pues ya está todo servido Con la roja Con la rotis Tan, tan, tan Y ya, eso Ya estamos todos listos para cenar Sí, vamos a cenar ya Pero es que nuestros amigos tienen mucha vergüenza Provecho This is a Diane Mitten Productions This is a Diane Mitten Productions